¡Hola, miembros de Atomy! Soy Taylor del equipo de Marketing. Empezaremos el episodio de Instagram de Smart Miembros de Atomy. Sigan con entusiasmo para crear una cuenta de Instagram y obtener las últimas noticias de Instagram de Atomy. En Instagram suelen subirse un gran número de fotos y videos cortos, por lo que los guiaré sobre cómo usarlos a través de su smartphone. Sería bueno si pudieran acceder a las noticias de Atomy en Instagram y usarlos como una herramienta para el negocio de Atomy. Entonces, ¿están listos para instalar la aplicación y crear una cuenta para utilizar Instagram en su negocio de Atomy? Primero, busquen Instagram en la Play Store o en la App Store y denle clic en Descargar. Hagan clic en el ícono de Instagram instalado en su escritorio para acceder a él. Ejecuten la aplicación y creen una identificación a través de crear una cuenta. Para crear una cuenta, deberán recibir un código de verificación a través del número de teléfono o correo electrónico. Si ingresan el código de verificación recibido en la aplicación, podrán crear una contraseña. Si tienen un amigo en Facebook o en sus contactos que use Instagram, haga clic en Conectar con Facebook o Buscar en Contactos. Si no es necesario, pueden omitir este paso. Ahora vamos a configurar el perfil. Hagan clic en el ícono de la parte inferior derecha y toquen Editar perfil. Así podrán configurar su foto, nombre e introducción. Les enseñaré cómo seguir o dar follow a otros usuarios, es decir, les mostraré cómo estar al día del contenido o información de las personas que les interesen. Hagan clic en la lupa entre los íconos de la parte inferior y busquen a Atomy. Si hacen clic en la cuenta Atomy Oficial, saldrá un cuadro azul con la etiqueta Seguir. Si hacen clic en Seguir, podrán ver las publicaciones oficiales de Atomy desde la pestaña de inicio de Instagram. Ahora les presentaré las cuentas relacionadas con Atomy. Esta es la de Atomy Instalogue, donde podrán ver los catálogos de Atomy para noticias del presidente Park and Hill e incluso pueden recibir noticias de Asamal en su cuenta Asamal Oficial. A continuación, les enseñaré cómo guardar y compartir las publicaciones para poder seguir viéndolas en el futuro. En la pestaña de inicio, pueden hacer clic en los puntos suspensivos de la parte superior de la publicación para compartirla con sus conocidos. Si hay una publicación que desean seguir viendo, hagan clic en el ícono de marcador en la parte inferior derecha de la foto. Si vuelven a mi cuenta, en la barra de menú superior y hacen clic en Guardado, podrán ver que la publicación se guardó con éxito. Si guardan información útil para ustedes, podrán encontrarla cuando y donde quieran, ¿no es así? Hasta aquí fue cómo crear una cuenta de Instagram y cómo seguir una cuenta de Instagram. ¿Por qué no crear una cuenta de Instagram de inmediato y recibir la información útil de las páginas de Atomy enseguida? Así que por favor, también miren hasta el final el episodio publicar en Instagram. ¡Gracias!